Pues, está medio jodida de la cara, pero, pero pues sí está muy bien para haber sido hecha mano. Yamcha, ven a probarte la botarga. Ay, no puedo creer que vaya a ser esto. ¿Y cómo la ves, Yamcha? Está chida, ¿no? Mis clasecitas de costura sí sirvieron. A huevo, ¿cómo no? Pues, está bien, supongo, pero hace demasiado calor aquí adentro. ¿Se podía saber qué material usaste, Napa? Pues la rellené de lanita, lana, por dentro, para que estuviera pachoncita, la botarga. No mames, Napa. Me voy a deshidratar después de 20 minutos aquí dentro. Pues, sirve de que bajas un poco de peso, cabrón. Ya estás bien pinche gordo, ve. Además, cuando te tacleen los chavitos de secundaria, pues va a doler menos la caída con los pachoncitos del interior. ¿Cómo que cuando me tacleen chavitos? ¿Qué, no hay policías o alguien de seguridad afuera del consultorio, Goku? No mames. Sí, pero están todos gordos. ¿A poco crees que corren más rápido que los chavitos esos de secundaria, Yamcha? Es lo único que me faltaba. Oh, sí, soy una botarga muy feliz. Miren cómo bailo, ya traigo a los clientes. Soy una excelente inmersión. Esto es una mamada. ¿Cómo puede esa puta botarga estar todo el día bailando como pendejo? Creo que es hora de hacer las cosas un poco más interesantes. A ver, no se mueva. Va a sentir un piquetito pequeño, pero le va a ayudar a calmar su dolor abdominal en el abdomen. Doctor Jero, una botarga bailarina se metió a la sala de espera y está acosando a los pacientes. Mal, ¿de qué chingados habla? ¿Habrá un paso a la botarga más verga de la ciudad? Deme eso, lo haré por usted. ¡Órale, güey! ¡Órale! ¡Pero qué verga! ¿Enfermera? ¡Deme! ¡No hay seguridad ahora! Se va a tomar 500 miligramos de paracetamol cada 12 horas. ¡Déjeme en paz! ¡Soy la botarga de un doctor! ¡Represento el bien y la salud! ¿Qué está pasando aquí, Yamcha? ¿Qué hiciste? ¿Qué fue lo que hiciste, Yamcha? ¿Esta es su botarga? No sé lo que estaba pensando, pero más vale que mantenga su botarga alejada de mi consultorio. Aquí es un lugar serio. Solo quería divertirme un poco. No hice nada mal, Goku. No aguanta nada. ¡Qué apretaditos! ¡Oh, que nada malo! Le clavó una jeringa en el corazón a uno de mis pacientes. Ahora está en coma. ¡En coma, hijo de la chingada! ¿En qué estabas pensando, Yamcha? ¿Una disculpa de verdad? ¡Sólo quería ayudar! ¡Soy doctor! ¡No eres doctor! ¡Eres la botarga de un doctor! ¡Del peor doctor de la ciudad! Estoy seguro de que... ¿Qué? ¿Qué fue lo que dijo? Dije que usted, el doctor Cocún, es el peor doctor de toda la ciudad y debería cerrar su mugroso consultorio. ¡Está mugroso! ¡Helo! ¿De qué habla? Yo llegué aquí primero. Usted me copió la idea del consultorio. ¡Pero usted se está robando mis estrategias publicitarias con copias baratas como esta! ¡Miren nomás! ¿Qué es esto? ¡Pinche botarga culera! ¡Que ni siquiera sabe bailar bien! ¡Que no sé bailar! ¡Que no sé bailar! ¿Qué le parece esto? ¡Reto a su puta botarga a un duelo de baile! ¿Eh? Si yo gano, usted se lleva su puta botarga y quita su consultorio de mierda de aquí. Si su botarga gana, el consultorio del doctor Goku cerrará y nos largaremos de aquí. ¿Qué le parece, pinche don Ramón? ¡Me parece bien! ¡Pero yo! ¡Gánale pues! ¡Oigan! 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 ¡Pero yo! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ay, güey! ¿Quién será el ganador de esta batalla? ¿Quién cerrará su consultorio? ¡Dale like si te gustó y suscríbete! ¡Para que no te pierdas el próximo capítulo por Niño Juego!